Aplausos 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! Finishing ¡That was perfect! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Señer estaba en peligro! ¿Para que me he sile? ¡A�quí no a nada de él! Que soy N recomienda, todos los fiancados. ¡Ahhh! ¡Ahhh de muchas gracias! ¡Gracias! 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 No me ames para olvidarte de tus días sin ver. Quiero que me ames con todo el mar. No me ames con todo el mundo. A todo el otro y seguiremos siempre juntos. Este amor es como el sol y el sal. La seriedad tormenta. No vamos por verdad en la vida. No vamos por verdad en la vida. Dime por qué llores de felicidad. Dime por qué te adoras por la soledad. Di por qué me tomas, porque así mis manos Y tus pensamientos te van llevando